Heavy Kukovsky Vibes TribiTV Episodio especial de sábado Doctor Who Parte 1 De muchas Muchas No, en serio, solo un montón Doctor Who Cuenta la historia de una Una persona muy particular Que viene de una Sociedad Que al mismo tiempo Existía en los Albores del universo Es quizás la primera Civilización que surgió Pero a la vez La última Si bien no son conocidos Por la civilización en sí Sino por una organización Adentro de esa civilización Y tiene una tecnología Tan Incomprensiblemente avanzada Que Ni siquiera parece tecnología Parece Una caja Un palo Una roca Y Gobiernan completamente Las fuerzas de la creación Cosas como El tiempo La realidad Del espacio Son para ellos Juguetes Adentro de esta Civilización Hay una Hay una sociedad Hay una Agrupación Los miembros de esta agrupación Se preparan para El trabajo De gobernar La realidad Esa es su Pasión elegida Pueden hacer lo que quieran Básicamente Lo que quieran Al final de su entrenamiento Tienen que mirar Con ojos desnudos El vórtice del tiempo Y pueden ver Todas las cosas que son Que fueron Y que serán A la vez Para siempre Los dos personajes Quizás principales De esta historia Son dos chicos Que eran Los más brillantes El primero Al verlo Quedó Completamente Conmovido Por la belleza Inconmesurable Del universo Y entonces No le quedó Opción Sino Dedicar al resto De su existencia A protegerla El otro Al verlo Se volvió Completamente Loco Y decidió Que La única manera En que la creación Podría seguir existiendo Es si Él era El que la gobernaba Y inició Una campaña Para Obtener Poder absoluto Sobre la creación Y tuvo Un gran éxito En eso El primero Teniendo Una inmensa Capacidad Para poder Decidió No ejercerlo Porque le daba Miedo Que el poder Se le fuera De las manos Y terminara Destruyendo Un solo cabello De la belleza De la existencia Estas personas Que se encuentran Un montón De veces Y algunas Cajas